Mujer asegura que dejó de envejecer a los 20 años, hoy tiene 41 y ni una arruga hablar de envejecimiento aterra a muchas mujeres que se mantienen en la búsqueda constante para escapar de él. Pero por el contrario, entre uno de los casos más raros del mundo, el de Simi Munsi, este tema no es problema. La mujer asegura que dejó de envejecer a los 20 años de edad y por ello suele ser la envidia de sus amigas e incluso algunos creen que descubrió el secreto de la eterna juventud. Con 41 años, Simi tiene que dar muchísimas explicaciones cuando sale con su hijo a Meen, de 20, pues la gente suele pensar que es su hermano o incluso su novio, y no logran entender cómo lo hace para lucir tan joven. Lo cierto, es que al parecer, la única fórmula para conservar esa apariencia, es una afortunada genética heredada por sus padres, según consigna el Daily Mail. Lee también, cómo saber si tu maquillaje ya se echó a perder. Si bien aseguró que jamás se ha hecho algún tipo de cirugía estética, confesó que usa cremas hidratantes para mantener su piel saludable, pero cualquiera que esté en oferta en el supermercado. Ah, y también usa toallitas húmedas para bebé, nunca he gastado mucho dinero en productos de belleza aunque, por supuesto, me cuido, bebo té verde y no fumo ni bebo alcohol. Soy miembro del gimnasio local y bebo mucha agua, contó la mujer que fue madre soltera a los 20 años y que según sus propias palabras, fue el momento en que su envejecimiento se estancó. Era una madre soltera, haciendo malabarismos con el trabajo y la maternidad, y cualquiera pensaría que el estrés podría haber comenzado a manifestarse. En cambio, parecí detener el envejecimiento, reveló, por eso, actualmente cuando pasea con su hijo de 20, los confunden como si fueran hermanos o novios y si bien para muchas mujeres esto podría parecer un halago, Para Simi muchas veces es una molestia, en especial cuando desea comprar alcohol o tomarse algún aperitivo y le piden identificación, aunque asegura que, vale la pena ver la expresión en el rostro del vendedor cuando se la muestro. Lee también, frases que debes decir cada día según tu signo del zodiaco para decretar tu éxito. Me siento como la versión femenina de Peter Pan, la niña que nunca creció, dijo riendo, y además contó una anécdota que le sucedió en unas vacaciones a Polonia con su hijo. Según ella, el guía jamás creyó que eran madre e hijo e insistió en que eran pareja. Amén estaba tan avergonzado, en otra ocasión, dijo que los lugareños de Turquía pensaron que eran hermanos, y en la noche de graduación de Amén, la gente también pensó que tenían una hermosa relación de pareja. Y aunque el adolescente ahora está acostumbrado a ese tipo de comentarios, su madre asegura que cuando era pequeño los odiaba y solían hacerlos sentir incómodo. Si mi mounsi mujer no envejece secretos de belleza la confunden con la novia de su hijo dejó de envejecer a los 20 años.